Pues yo soy Cecilia y soy la bajista de Petunias. Yo soy Natalia y soy la teclista de Petunias. Y yo soy Elsa y soy la guitarrista de Petunias. Y como podrás ver, somos Petunias en conjunto. Y estamos en Autoplacer para dar un buen rollo a la ciudad, que no la conocemos mucho. Y hemos venido a Autoplacer a enseñar una historia en música, que es como nuestro hijo, yo creo. Es como un proyecto muy personal y al que le dedicamos mucho tiempo. Y que nos gusta mucho estar aquí en el Museo K2M, enseñándolo a la gente que quizás no nos ha visto nunca. Y que como encima es una oportunidad gratuita, pues que seguramente mucha gente se haya animado y que nos hace mucha ilusión. Además que así vemos un poco cómo está el panorama de música en Madrid, en la ciudad. Vemos a grupos que ya conocemos, nos reencontramos con gente después del verano. Y también ver grupos nuevos que nos apetece un montón. Es que la magia nuestra es no repartir nada. O sea, cada una hace lo que quiere y presenta lo que quiere. Y si a las demás les parece bien, pues se hace. Y si no, no. O sea, no tenemos como... no hay roles definidos dentro. Quizá Cecilia es más de letras, yo soy más de melodías. Goya hace sus temas por su lado y no los toca a nadie, porque es así. Y no sé, como que al final mezclamos todo un poco de todas y es como una... Es por lo que decía yo creo Cecilia que es como un proyecto muy personal, porque es como... Las personalidades de las tres, como hechas una amalgama y plasmadas en lo que haces Spotify. Y pues ahí estamos. Y es como... Como que es de todas y no es de nadie. En plan, son como cosas tan... tipo personales, pero luego todas las ideas se nutren de las otras. Y no hay ninguna canción que sea exclusivamente de una persona. Todo está como pensado al milímetro por las tres. Y hay muchísimo como detenimiento en cada palabra, en cada nota. Somos muy pesadas con todo. Hasta ahora creo que no nos había importado mucho la estética, creo. Pues mira, esa pregunta es muy interesante. La de que si tenemos otros aspectos en el proyecto que no sean solo musicales, de cómo medimos nuestra comunicación, nuestro lenguaje, lo que es literalmente el branding de una marca. Cómo nos comportamos de cara y cuál es nuestra imagen que damos de cara al público. Y aunque sea una imagen desenfadada, todo está pensado. A mí me encanta la estética y cuidaré la estética de cada cosa. Y aunque lo piense sin más, ese esfuerzo está hecho. Yo creo que nos esforzamos mucho en que pareja que no nos esforzamos. Estamos constantemente pensando qué ponernos para un concierto. Y luego ya tema comunicación, es verdad que somos mucho más desenfadadas y eso está muy bien. De hecho, yo me dedico al diseño y Cecilia se dedica a la comunicación y Elsa se dedica al tema burocrático, jurista, administrativo. Claro. Entonces, como que cada una puede aportar un poco de lo que sabe y es eso. También hay que tener muchas cosas pensadas para que parezca que no tienes nada pensado. Y yo creo que las tres somos personas guays y por eso es guay. En plan, como que son nuestras decisiones y siempre son estéticamente divertidas y chulas. Queremos agradecer mucho a tu placer por invitarnos a tocar hoy en Museo K2M. Nos encanta. No lo perderemos. Totalmente agradecidas de poder estar aquí hoy. Adiós. Adiós. Adiós.